¡Vamos a este toro! ¡Adelante de los vecinos! ¡Se nos dice! ¡Es un toro esto! ¡Eche de muchachos! ¡Vamos a ver quién va a lanzar al toro de un hombre! ¡Dueño, dueño, dueño de nada! ¡Apague el despegue letal! ¡Cuándo el maquillote este toro espera! ¡Pero pronto despega! ¡Cuídense muchachos! ¡Cuídense los cielos! ¡Es alazo es otra! ¡Vamos a ver quién va a lanzar! ¡Echo lo va a el toro acecha y todo es en cacería! ¡Matis Pireto va buscando! ¡No se confíe! ¡Este toro hace estrella se apresenta a la promesa de Luis Cuchí! ¡Uyichí! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Nada para nadie! ¡Sigue libre! ¡El vaquero de Gozón parece que sí! ¡No! ¡Sí señor! ¡Dice! ¡El vaquero de Gozón parece que comienza a subir! ¡Chopas! ¡Chopas! ¡Anestesias puras! ¡El famoso anotito de Valladolid! ¡Dice que hay bueno! ¡Dice que hay anestesias puras! ¡Nos vemos hermosos!